Muy bien, estamos y amanecimos este día con la pena mundial a propósito de lo que estamos viendo acá. Camilo Sexto, figura del espectáculo, incluso miembro del gobierno español, concurrieron durante todo el día al velatorio del cantante Camilo Sexto en la ciudad de Madrid. Para conocer más detalles vamos a tomar contacto con la periodista Blanca Ruiz en la capital española, nuestra corresponsal. Adelante Blanca, buenas noches. Las puertas de la Capilla Ardiente de Camilo Sexto se han cerrado después de más de 12 horas de paso ininterrumpido de cientos de miles de fans que se han trasladado hasta aquí, hasta el edificio de la Sociedad General de Autores en el centro de Madrid para rendir el último homenaje a este gran artista musical. Por la Capilla Ardiente pasaron numerosos cantantes y artistas, así también como el ministro de Cultura y Deporte en Funciones, José Guirao, quien aseguró ser un verdadero fan de este cantante. Aunque estaba retirado desde el año 2010, Camilo Sexto en realidad nunca dejó los escenarios. En el año 2018 presentó su último disco, Camilo Sinfónico. Y en la presentación de este disco ya se le notaba visiblemente deteriorado, con dificultades para caminar y para expresarse. De hecho, su manager explicó a los medios de comunicación el pasado domingo que Camilo Sexto arrastraba una serie de problemas renales y que precisamente esta semana tenía cita con el médico, sin embargo, al verle tremendamente deteriorado y en mala situación decidieron llevarle al hospital y fue allí donde falleció el pasado domingo. Mauricio Guentenao tiene todos los detalles. El amor de mi vida ha sido tú Se ha ido físicamente una persona que para mí fue muy importante. Estoy muy emocionada porque voy a ir a verle ahora y bueno, espero que no nos olvidemos nunca de quién era. Siempre cercano, siempre entregado a su público. Por eso desde la noticia de la muerte de Camilo Sexto, sus fanáticos esperaban despedirlo como él lo merecía. ¡Adiós Camilo! ¡Adiós Camilo! ¡Foto, foto! ¡Vamos! ¡Que te chile Camilo Camilo Camilo! La casa de los artistas, como le llaman, hoy cobra más sentido que nunca. Durante toda la jornada hubo llantos, encuentros, nostalgia y también un karaoke con las canciones que personas de todo el mundo cantaron más de alguna vez. Pero en su partida lo hacen con más pasión que nunca. Mi vida sí es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Mi blancolía Me ponía los vellos de punta Me lo sigue poniendo y me lo pondrá siempre Y bueno, me estoy emocionando Es que fue la música que yo escuché cuando estaba joven Es como despedir una parte de la vida de uno, ¿sabes? Su hijo Camilo llegó a primera hora al aeropuerto de Madrid Colegas, amigos, familiares y personalidades del mundo político español se hicieron presentes También artistas que compartieron en más de una oportunidad con el ídolo Nunca se olvidan las cosas vividas La gente que nos conoce de hace mucho tiempo, que veo mucha gente por aquí Sabe que lo que vivimos fue algo muy especial Un hombre humilde que nació, creció y murió por la música Que era su mayor pasión y su gran amor Ya que se ha discutido tanto cuál era su amor Es también muy triste Que hagamos homenajes a la gente que vale tantísimo cuando se van Es una injusticia enorme en el mundo de la cultura española Gracias Críticas de algunos que han apuntado a los medios Durante varios años fijaron atención solo en los cambios estéticos de Camilo Sesto Pues no tengo ni tiempo para pensar en esas peligrosidades Como no están acostumbrados a verme Pues de repente Y esa es la sorpresa que se llevan ellos Porque yo sí estoy acostumbrado a verme todos los días Aspecto de su vida que en el último adiós desaparece Ante la tremenda imagen de uno de los nombres imborrables De la cultura musical y popular de la historia artística hispanoamericana Y aunque dicen que nadie es profeta en su tierra El pueblo de España se ha volcado verdaderamente con la despedida de este gran artista Un artista que llegó a grabar 40 discos Alcanzó el número uno en 50 países distintos Y vendió más de 100 millones de copias Unos números realmente impresionantes En los próximos días se prevé que se incineren los restos mortales de Camilo Sesto Y que sean enterrados en su ciudad natal en Alcoy, en Alicante Esto es todo desde España Seguiremos informando Muchísimas gracias Blanca Que tenga buenas noches